A ver, a ver, a ver ¿Quién? ¿Quién se puso a tocar la puerta? ¿Quién se puso a tocar la puerta mientras yo estaba en el baño? I, ah, ah Voy al baño, guiño, guiño Pues sí, fui al baño, fui al baño Y también, también me fui a buscar otros twistos Oh Las predicciones se cumplieron XD Jansu33 quiere unos sonidos relajantes No me dejan hablar Pero bueno, 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 ¿qué es lo que está pasando? Que no me dejan, no me dejan aquí No me dejan Ahora Polimod nos retará Pero en modo calladita XD Se pasan, se pasan Me pusieron la alerta de la puerta mientras estaba en el baño Entonces me pusieron que está ocupado ¿Y los doritos? No, no, no son doritos, son twistos Pero sí, fui al baño Fui al baño Y me agarró otros twistos Me agarró otros twistos Porque a la madre tengo Tengo un poquito de hambre Espíritu en como un sándwich Pero que nadie se salva A todos Se van a ir para la cárcel Todos se van Los voy a ir para directo a la cárcel Por vacas Y retros Se creen retros Pero no son No, 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 no Aquí yo soy Atme La Polimod es Atme Así que me los voy a chipar directito Vamos Vayan popiéndose Filita, filita En fila En fila Vayan en fila Y vayan pasando Vayan pasando Vayan Cada uno en su celda Cada uno en su celda Ey, los mods No, no, no ¿Quién hizo esa encuesta? Hicieron una predicción Mientras yo no estaba ¿Qué predicción hicieron? ¿Qué predicción? Ah, una predicción Sin mi permiso ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible eso? Ya lo dije yo Que se pasaría por la cocina Una a la ida Y otra a la vuelta X de No, no, no A la ida Yo me fui a la ida Ey, queriquita Que piso de manera rincolita Mucho predecimos Ese futuro No, se pasa No, no, no ¿Cómo va a ser posible? Noctambul 0 quiere que imite un animalito ¿Quieres hablar, Admin? Habla como puercito No, pero no Ragnar 17 activa su carta trampa Y manda a laver la carta anterior Tarde, Ragnar, muy tarde Ya yo hice la carta Súper tarde Se salvaron Ahora sí valió El mocillo quiere que no me ría por cinco minutos Se salvaron Se salvaron Uy, no, volvió el glitch Chale, no me puedo poner bien un gorro de conejo Se salvaron Se salvaron Por esta vez se salvaron Por esta vez se salvaron No, no, volvió el que no me puse No, volvió el glitch Se salvaron Gracias por ver el video.